Flor y Canto presenta Calendario de Cuaresma Día 16 Calendario de Cuaresma Queridos hermanos, estamos meditando algunos verbos que aparecen en la liturgia. Hoy vamos a utilizar un verbo que es llamado verbos copulativos. En el español tenemos el verbo ser, estar, parecer, alguno otro más por ahí. Estos verbos, la palabra copula es una unión que hace. Utilizamos mucho el verbo ser para unirlo a alguna actitud o a algo más. En este día dice ser indiferente. Jesús nos presenta aquel relato del rico Epulón y el pobre Lázaro y enfatiza esta actitud, dice ser indiferente. Aquello que le recrimina el Señor a Epulón no es su riqueza. La riqueza en sí no es mala. No le recrimina dar muchísimos banquetes. No le recrimina vestir de púrpura. Lo que le recrimina es ser indiferente a Lázaro que estaba a los pies de la mesa y no tenía que comer. Seguramente si el rico Epulón hubiera invitado a Lázaro a sentarse junto con él en la mesa, el Señor hubiera contado otra parábola o hubiera contado otra historia. Porque no es tanto la situación de la riqueza, sino es el poder compartir con el hermano. Por eso nos están invitando a ser siempre menos indiferentes. Ser conscientes de que estamos viviendo una situación en la que tenemos que salir al encuentro del hermano. No ser indiferentes a los pobres, a los migrantes, a los enfermos, a aquellas personas que han perdido su trabajo. Tenemos que ser conscientes. Fíjense cómo es este copulativo que en lugar de decir ser indiferentes, ser conscientes, ser solidarios, ser amables, ser para los demás. Es un verbo que es muy interesante y unido a esta particularidad. ¿Y el reto de hoy es? A pesar de comer a alguna persona que podamos encontrar en la calle o de vestir a algún migrante o poder apoyarles a los más necesitados. Flor y canto Santa María, Reina de la Paz